Vamos a tocar el tema de Halloween. Tengan todos muy buenos días. Que Dios les bendiga en este fin de semana. Amigos, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, no habla directamente del Halloween, pero encontramos muchos versos bíblicos que nos hablan del peligro del Halloween. El peligro por los símbolos también y por las cosas que ellos ponderan, promocionan. En este video, mensaje, quiero hacer una advertencia, según lo que dice la palabra, a los temas sobre la fecha, lo que se toca en esa fecha. Ahora bien, el origen, vamos a tocar primero el de Halloween, se traza al festival celta del Samahain, que se basaba en la ceremonia, en la creencia de que los muertos regresaban la noche del 31 de octubre para atormentar a los vivos. Para ellos era un día en donde los mundos sobrenaturales chocaban el uno con el otro. La muerte y los espíritus eran centrales en las ceremonias de Samahain y siguen siendo temas atractivos para los que celebran el Halloween. Viene a mi memoria lo que ha pasado en Acapulco. Encontramos que en México, donde se encuentra Acapulco, es un lugar donde celebran y honran a la Santa Muerte. Qué tremendo, pero es como un juicio de Dios. ¿Y qué ha pasado con Acapulco ahorita en este momento? Ya hace unos días que se ha sido destruido totalmente. Entonces, hermanos, las advertencias son evidentes. Es decir, el resultado de lo que Dios nos prohíbe. Es muy evidente lo que verdaderamente vemos de esas personas que honran a la muerte, celebran la muerte. Halloween celebra todo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. Esta forma de exaltar lo oscuro contradice lo que dice la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? Jesucristo vino para vencer al príncipe de las tinieblas, Satanás. Y precisamente lo hizo al resucitar de la muerte. La esperanza que ofrece Jesús es de gozo, alegría, paz, seguridad y vida eterna. No de miedo. Eso no va. Eso no es bíblico. No de miedo, ni tormento, oscuridad y mucho menos la muerte. Ahora vemos fantasmas, los chicos se disfrazan de fantasmas, de zombies, demonios. Es decir, se puede decir mucho sobre lo que nos sucede después de morir. La parábola de Jesús sobre el rico, recuerdan la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Por ejemplo, nos dice que después de la muerte, los justos pasarán a un lugar donde serán confortados y los injustos irán al lugar de tormento, mientras esperan el juicio final. Los que han pasado la eternidad están sujetos a estos lugares. Cuando el rico pidió que Lázaro fuera a advertir a sus familiares sobre las consecuencias de vivir injustamente, Abraham no se lo permitió. Los detalles en las parábolas de Jesús no son coincidencias. Después, en Hebreos 9.2, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Bueno, lo dice lo siguiente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay, no hay desorden aquí. No hay fantasmas vagando por el mundo, tratando de comunicarse con los vivos. Esa es una mentira. El mundo espiritual está sujeto a un orden donde Dios tiene la autoridad. Ahora, hay gente que ha practicado el espiritismo, ¿no? Y dice, no, pero yo sí hablé con mi muerto, con mi pariente, fulano de tal, y me dijo algo que yo le había dicho y eso sí es verdad. Dice, no. Pero, ¿qué sucede aquí? El mundo espiritual, es decir, el mundo de las tinieblas, porque el mundo espiritual también es solo la parte del diablo, ¿no? Trabaja en el mundo espiritual. Nosotros también somos espirituales y discernimos. ¿Qué sucede cuando estas personas pueden decir eso? Y creen, creen en el espiritista y viven esclavos del espiritismo. Bueno, el diablo Satanás, astutamente, tiene él una, vamos a decir, una computadora donde está archivado todo lo que nosotros hablamos, porque él no es omnisciente o omnipotente. Él no es, este, él no sabe nada más que lo que puede capturar. Y probablemente, él haya escuchado la conversación de esta persona que dice que su pariente le habló al respecto a lo que ellos nada más sabían. Y él hace uso de estas cosas. Ahora bien, las personas que practican la espiritualidad, el espiritismo, perdón, el espiritismo, son personas que están atadas ya. Están atadas, le pertenecen al Satanás. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Satanás y sus demonios se disfrazan como ángel de luz para engañar. En 1 Corintios 11, 14, 15, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no se extrañen si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin, conforme a sus obras, Satanás entonces y sus demonios no son un mito, no son mitos, sí existen, existen, no podemos negar la existencia de Satanás, porque eso lo dice la Biblia, pero él se aprovecha de personas que creen en fantasmas y zombies, pues esto en espíritus, pues esto son un engaño de las tinieblas. Los espíritus no son más que demonios, mis hermanos, no es el espíritu de tu papá, de tu tío que murió, no, 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 son demonios. Como les vuelvo a repetir, el diablo Satanás tiene archivado todas las cosas que nosotros hemos hablado, hemos pactado, y entonces él aprovecha y sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Entonces, pero el fin, el fin de ellos será conforme a sus obras, ¿verdad? Satanás y sus demonios no son un mito, ya lo hemos dicho. Se aprovechan ellos de las personas que creen estas cosas, en este engaño de las tinieblas, que tiene como propósito atormentar al ser humano, manteniéndolo bajo la opresión del miedo, y evitar a que lleguen a tener un conocimiento verdadero de quién es Dios. Así que el Halloween es una forma de aparentar ser inofensivos, ¿no? Inclusive agarran a los niños, eso es lo más terrible. Celebran las cosas que son usadas por el enemigo para causar daño. Bíblicamente, mis amados, un cristiano no tiene razón para creer en fantasmas ni en zombies, tampoco tiene razón para estar asustado, pues los evangelios nos enseñan que Jesús tiene toda autoridad sobre Satanás y los demonios, y que estos ya han sido vencidos al morir Jesucristo en la cruz y ser resucitados de la muerte. Las supersticiones y las adivinanzas también forman parte de la historia del Halloween. La Biblia habla claramente sobre las personas que tratan de consultar a un mago, a un fantasma o a un adivino, y que estos hechos no agradan a Dios, recordando lo que dice arriba el pasaje de 1 Corintios 11, considera también, mi amado amigo, oyente, amiga, este pasaje de Isaías 8, 19. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, dice, hablando, responde, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La razón por la cual Dios no le agradan estas cosas es porque son una forma de idolatría y llevan a la adoración diabólica. Hay personas que no duermen si no van al brujo, si no se leen las cartas, si no van al adivino. Estas personas hacen, todo esto hace que las personas no confíen en Dios y contaminan el alma porque pasan a ser propiedad de Satanás. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Deuteronomio? Que no haya en ti, mi amado oyente, amiga, amigo, nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugna a todos los que hacen estas cosas y precisamente por estos actos repugnantes el Señor tu Dios va a expulsar de su presencia a estas naciones. ¿Qué dice 1 Timoteo 4.1? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando al espíritu, espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Levítico 26 dice La persona que preste atención a encantadores o adivinos para prostituirse detrás de ellos yo pondré mi rostro contra tal persona y la eliminaré de su pueblo. Mi amado oyente, mi amado espectador de este video mensaje, yo te aliento y te doy ánimo para que continúes leyendo la Biblia. No te distraigas. Para que aprendas más sobre las promesas de la vida que ofrece Jesús y mejor considerar las cosas que celebras cada año referente a Jesús como es la Navidad, ¿no? La Navidad tampoco es una fecha que nació el 25 pero por lo menos es un recordar que un día nació Jesús. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes déjenme sus comentarios para que este canal pueda mejor dicho el algoritmo de YouTube pueda seguir posteando este video y también la manito levantada. Su servidora Lupe Correa con mucho gusto les ha compartido en esta hora este mensaje que espero sea de mucha bendición y que compartan este video porque hay muchos niños inocentes que sus madres los disfrazan, ¿no? Sin saber esta connotación es que hay detrás del Halloween. Que Dios les bendiga grandemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!